Desde Colombia se le echa el honor con ese vestido naranja a la fuerza La canción de cervejeo que empieza a entender ¡Hola, hola! ¡Qué música! ¡Qué mona! Un profesional de conocimiento de una noche Un profesional de conocimiento de una noche Un profesional de conocimiento de una noche ¡Gracias!